Sí, sí, la verdad fue una sesión muy larga, terminamos casi a la una de la mañana. Yo rescato mucho todo lo que se habló con cuestión referida básicamente al tema del agua. Rescato mucho la actitud por ahí de la concejal, repito, de bueno, de en realidad reconocer que por ahí se había excedido en el momento que ella había aseverado que el agua estaba contaminada. Me parece que está muy bien de su parte y hay que reconocerlo cuando uno por ahí comete un error que no fue, yo desde mi punto de vista no había sido con mala fe, reconocer que se puede haber excedido. Así que yo valoro mucho eso, creo que fue muy importante la sesión porque bueno, llevó tranquilidad todo y también dentro de su exposición fue muy importante escuchar desde el punto de vista cuando ella hablaba la cuestión de la prevención que es importante y uno siempre aprende más en base a una profesional, ¿no? Y por eso para nosotros era tan importante la voz de ella que era una voz autorizada. Pero te vuelvo a repetir, eso de que ella haya reconocido que por ahí se excedió y creó una gran alarma en la población me parece que es muy importante y hay que ponerlo bien en alto porque creo que es una actitud también de grandeza reconocer un error, ¿no? Otros dos puntos importantes fueron, bueno, fue ese proyecto presentado por Sestari, recién hablábamos con él sobre este debate, sobre este incremento en parte de la dieta de los diputados nacionales. Sí, ese también fue un proyecto importante, obviamente uno desde el lugar, yo de la misma forma que manifesté en su momento estar totalmente en contra del aumento a la dieta que se habían querido dar los concejales, de la misma manera rechazo totalmente este aumento de los diputados, me parece que uno tiene que ser coherente siempre en su manera de pensar y me parece que bueno, fue un proyecto que también fue muy debatido, que me pareció que se trabajó bastante y sirvió para la discusión y bueno, uno siempre valora cuando desde los distintos lugares pueden reflexionar con respecto a eso porque todos acompañaron, así que quiere decir que todos estamos en contra de ese tipo de actitudes, ¿no? Y el otro tema fue el tema de las tierras, de algunas definiciones de lotes que incluso ha tenido hoy en el trabajo, en la legislación donde no hay acuerdo. Mirá, a mí me preocupa mucho esa situación, bueno, ahí veo un poco que se mezcla lo que uno, la verdad que está un poco cansado desde el punto de vista de mezclar la política y aprovechar por ahí para llevar, por llamar de alguna manera, un poco de agua para su bolino, ¿no? Yo creo que el municipio tenga la posibilidad de tener en base a un loteo que hay bastante grande, que le queden aproximadamente 20 lotes, me parece que es algo muy importante, sabemos la necesidad de lotes que hay en la ciudad, que cada vez más gente está en busca de eso porque no lo hay y que el municipio por un, o sea, un loteo de unos privados, se haya beneficiado por esta ley de acceso al hábitat y que le queden aproximadamente, como te decía, 20 terrenos, muy importante, no lo podemos dilatar, la gente no puede esperar por terrenos, ¿no? Y bueno, a mí me sorprende por ahí la actitud, básicamente, de consejar Navarro un poco de frenarlo eso porque para nosotros es muy importante poder sacarlo. Bueno, entiendo que él habla muchas veces de llevar todos los servicios, nosotros también queremos que estén todos los servicios, la ley de acceso al hábitat habla de tener todos los servicios, pero bueno, yo, tenemos la intención, lo hemos hablado con la gente del Frente Renovador también, de poder, en base al despacho que se hizo hoy, hacer una sesión extraordinaria para poder sacar eso y que esos lotes realmente puedan, en realidad se pueda terminar este loteo y que el municipio pueda hacerse de estos 20 lotes que son muy, pero muy necesarios. No son solamente estos 20 lotes, porque son 20 lotes acá, 20 lotes en otro lado, me parece que es una forma de poder empezar a ingresar en el mercado inmobiliario para poder regular los precios, ¿no? A ver, en la Comisión de Legislación hoy quedaron tres despachos, tres divididos. Exactamente, hubo tres despachos, pero en realidad, como te digo, la idea de los tres despachos, bueno, se ha bajado al Ejecutivo para que se modifique básicamente una de las cláusulas que había con respecto a los privados, ¿no? Que es, más que nada, la ley de acceso al hábitat incluye todo, pero bueno, querían de que haya un punto que faltaba, bueno, ese punto se va a hacer, se va a subir rápido y vamos a llevar una sesión extraordinaria lo antes posible para que en realidad podamos, en realidad, desandar esto, ¿no? ¿En esa extraordinaria también se va a tomar el tema de las becas, este convenio del municipio? También se va a tomar el tema de las becas, que también era algo que lo habíamos hablado anteriormente, yo pensé que era algo que no iba a pasar a comisión porque, bueno, esto es algo que el municipio lo ha tomado muy en cuenta de, por ahí, darle la posibilidad a los jóvenes de que tengan su primer trabajo y, bueno, que casualmente ayer el concejal Lantube dijo, nos comentó en un momento que hay una de las chicas que había ayudado mucho en el tema del trabajo del presupuesto en su momento, me parece que es muy importante como primer trabajo que puedan estar acá en el municipio y que se van capacitando mucho y pueden ser muy importantes para la labor del municipio. Así que eso también va a entrar para esta sesión extraordinaria y la idea es también sacarlo cuanto antes porque sabemos que fortalece mucho el trabajo del municipio.